El futbolista marfileño Yaya Touré disparó duramente contra Josep Guardiola en una entrevista divulgada hoy por la revista France Football y denunció una actitud racista por parte del entrenador español. Touré, que tiene 35 años y dejó el Manchester City tras no ver prácticamente acción esta temporada, consideró que Guardiola tiene problemas con los jugadores africanos pese a que, finge, no tenerlos. Y afirmó que su falta de minutos en el club inglés no se debió a una cuestión de rendimiento físico «Quiero ser yo el que rompa el mito Guardiola», dijo Touré en una entrevista que será publicada íntegramente el martes. El centrocampista marfileño fue dirigido por Guardiola en el Barcelona de 2008 a 2010 y en el City de 2016 a 2018. Las diferencias entre ambos fueron públicas esta temporada, aunque las nuevas declaraciones de Touré llevan el cruce a otro nivel, ha sido cruel conmigo, llegué a preguntarme si era por mi color. No soy el primero en hablar de estas diferencias en el tratamiento, en el Barcelona, algunos también se lo han preguntado, dijo Touré. ¡Gracias!